¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirve hablarte más? Si hoy tu disco ocupa el último lugar Locos nuevos no tenemos para sorpresionar Hoy tus críticas me llegan a inspirar Seguro tienes el valor para mostrar a los demás En ese caso solo yo te reto y te Me hablaste y no veo encorrentarme Cualquiera podría serlo Cualquiera podría serlo ¿De qué sirven hoy tus cuentos? Si no tienes potencial Hoy la fama no es mi mayor prioridad ¿De qué sirve el veneno? ¿De qué sirve odiarme más? ¿De qué sirve una canción de alguien más? Seguro tienes el valor para mostrar a los demás En ese caso solo yo te reto y te Me hablaste y no veo encorrentarme Cualquiera podría serlo Cualquiera podría serlo De nuevo estar alardeando fuerte mi miedo Es que yo te reto y te Me hablaste y no veo encorrentarme ¿De qué sirve odiarme más? ¿De qué sirve odiarme más? ¡De qué sirve odiarme más! De mi hablaste y no ve De mi hablaste Cualquiera podría serlo Cualquiera podría serlo De mi no lo estás alardeando fuerte Mi miedo es que tú estás Mi miedo es que tú estás Cualquiera podría serlo Cualquiera podría serlo Cualquiera podría serlo